Bueno, buenas tardes. Me toca la suerte un tema bastante problemático, sobre el arsénico en aguas subterráneas. Como todos ustedes saben, el arsénico es un elemento tóxico, de acción lenta, pero constante, irreversible cuando se produce una enfermedad. En la naturaleza se encuentra en toda la corteza terrestre, ya sea en el agua superficial, en el agua subterránea, en los suelos, en el aire, y en los diferentes tipos de rocas, en las rocas ígneas, en las rocas metamórficas, en las rocas sedimentarias, formando distintos tipos de minerales, arseñuros de hierro, y también sulfoarseñuros, que luego se van desintegrando y van justamente a incorporarse a veces a las aguas, tanto superficiales como aguas subterráneas. La mayor contaminación se debe justamente a los acuíferos, cuando el arsénico de tipo inorgánico se acumula, y a su vez se acumula en el agua de bebida. Fundamentalmente, cuando estamos hablando del arsénico trivalente, el de menor toxicidad sería el arsénico pentavalente. Pero bueno, la toxicidad del arsénico ya la conocen, bueno, la familia Borgia, de hace muchos años, lo padeció también Napoleón y otros personajes. Por lo tanto, es un tema de que tenemos que reflexionar en lo que ocurre en nuestro país y en distintos países del mundo, cuando tienen endemias originadas por la toxicidad del arsénico. En realidad, recién mencioné la distribución del arsénico en la corteza terrestre, pero la acción principal de la contaminación de los acuíferos se debe justamente a la acción volcánica. Nosotros estamos, a lo largo de nuestro país, rodeados de montañas, en la zona cordillera, donde existen aproximadamente 40 volcanes activos. Cuando digo volcanes activos, me refiero a aquellos que en los últimos 500 años estuvieron alguna vez en erupción. Pero la historia geológica del Terciario Ecuaternario ha sido muy fuerte en la acción volcánica. Y como podemos ver en esta imagen, cuando se produce la erupción, se generan lavas por un lado, por otro lado acumulación de téfras en su entorno, y también de acumulaciones de partículas muy finas, que se llaman cenizas volcánicas. Es decir, vidrio y partículas de rocas que son, digamos, generadas por la propia erupción. Cuando, obviamente, y vemos también la columna de fumarolas, de gases y de cenizas, que a veces se distribuye en gran parte de la atmósfera. Cuando los vientos son escasos, las cenizas volcánicas se pueden acumular en torno a laderas del volcán. Pero generalmente existen vientos, por ejemplo, en nuestro caso del Pacífico hacia el Atlántico, que distribuyen la ceniza volcánica por centenares o por varios kilómetros o miles de kilómetros llegando incluso a otros continentes. Esas cenizas volcánicas, si vemos en la otra lámina, vamos a ver que están compuestos por, como podemos ver allá arriba, partículas muy finas. Y entre esas partículas de rocas muy finas aparece el vidrio volcánico. En realidad es una partícula de sílice amorfa, pero que contiene, que suele contener acénico, flúor, selenio y otros compuestos nocivos. Ese vidrio, justamente, es la que se distribuye en grandes superficies y suele luego alterarse, como podemos ver también en la lámina, en arsenitos y arseniatos, que son los elementos contaminantes. Si vemos en la otra lámina, podemos ver una columna que está formada justamente por esa acumulación de cenizas volcánicas, que es muy común en la provincia, de Buenos Aires, en la provincia de La Pampa y otras zonas de la región chacopampiana, y que en realidad son lo que denominamos les, es decir, una mezcla de individuos particulados volcánicos y la misma ceniza volcánica que se transforma por admirólisis en arcillas, en arcillas, en arcillas de tipo monodidonítica. Ese les, cuando es, digamos, surcado o, digamos, por los acuíferos, incorpora a su vez arsénico al agua. Como vemos acá, las texturas son texturas finas, arenosas, pero están compuestas en mayor parte por más del 30% de vidrio volcánico, que es la que contiene el arsénico y el flúor, y que a su vez se contamina a los acuíferos que usan las personas. En la otra lámina podemos ver rápidamente, en forma muy general, los distintos acuíferos que pueden ser acuíferos freáticos, que generalmente son los que tienen mayor contaminación superficial por materia orgánica y por otros elementos. Los acuíferos confinados, que pueden ser con agua surgente o semisurgente, pero que en realidad estos distintos acuíferos pueden tener distintos contenidos de acuíferos dependiendo si están próximos, si están cerca o de las acumulaciones de les con el vidrio volcánico que recién mencioné. Estamos hablando de los datos que contamos, eso no significa que tengamos datos suficientes para hacer un mapa mucho más completo. Luego tenemos valores de 50% por billón, más de 50%, casi gran parte de la provincia, y solo una parte menor de menos de 50 partes por billón. Le quiero señalar que la Organización Mundial de la Salud, desde el año 1997, estableció que se debería beber agua, mejor dicho, era una respuesta a los gobiernos internacionales, una recomendación para que el agua de bebida no tuviera más de 10 partes por billón. Eso primero fue hasta 50 partes por billón, luego en el 2007 pasó a 10 partes por billón. Eso fue también analizado por el ANMAT, también por el Código de Alimentación de Argentina. Se estableció entonces que no sea mayor de 10 partes por billón, incluso fue refrendado por la Corte Suprema de la Nación, y se le dio 5 años de plazo a Argentina para que podamos regularizar esta situación. Bueno, este plazo ya venció. Rápidamente, es un poco lo que yo recién le anticipé. Tenemos el ACRE, que es el hidroarsenicismo crónico regional endémico, que es la enfermedad que caracteriza por lesiones cutáneas que evolucionan hasta afectar funcionalismo hepático y renal, es decir, que finalmente se transforman en cáncer. Y aquí tenemos las distintas etapas. En un periodo preclínico, donde el arsénico puede ser detectado en tejidos y en orina, fundamentalmente se detecta en uñas y en el pelo. Luego un periodo clínico, donde ya tenemos afectación de lesiones de piel, la enfermedad de Bowen, que era el problema en la planta de los pies y de las manos, y un periodo más complicado, donde ya aparecen los tumores o cánceres de piel y otros órganos. Si vemos las otras láminas, podemos un poco ver los efectos. Traté de hacerlo más sencillo, pero bueno, tenemos las manchas, la pigmentación de las manos, los problemas, digamos, más visibles. Las personas como yo, que en ese caso como geólogo que conozco gran parte del país, las zonas más pobres, las más desnutridas, es muy común observar este tipo de manchas en la gente, que lamentablemente también se suma al Chagas. Es un cóctel bastante complicado. Cuando uno visita a veces, año a año, a esas mismas personas, porque los geólogos tenemos a veces la costumbre de anotar todo, anotar todo, y como anotamos todo, preguntamos por la familia, y resulta que el año próximo vamos y preguntamos por la familia, pero siempre falta uno o faltan dos. No se sabe si es el problema de Chagas, si es el problema del arsénico, si es el problema del flúor, que ustedes pueden observar aquí, ese es un problema de fluorosis. Estaba leyendo un análisis de odontólogos de la provincia de La Pampa, y el 40% de la ciudad de Santa Rosa tienen este problema. Pero no es un problema solamente de la dentadura, también la fluorosis produce problemas de hígado, problemas, en fin, de estereo, bueno, diversas enfermedades, digamos, que no vale la pena señalar. Pero en realidad el flúor es tóxico, el arsénico es tóxico, y se encuentra en el agua subterránea. En definitiva, creo que debemos propiciar, buscar alguna forma de poder regularizar esa situación, es un problema social, es un problema económico, es un problema sanitario. Los que estamos trabajando, o apoyando, o colaborando con esta problemática, tenemos alguna esperanza. Hace pocos días, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires nos convocó, lo mismo que el Presidente de la SIC y las autoridades de la SIC, y bueno, queremos entonces, pensamos que puede haber soluciones, pero que tienen que provenir de organismos del Estado, sea el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Isidoro Yalamuk, quien habló hasta recién. Vamos a presentar a Raúl Rivas, él expondrá sobre desarrollo e implementación de sistemas automáticos de alerta de inundaciones y sequías en el área sur de la cuenca del río Salado, provincia de Buenos Aires. Raúl Rivas es investigador independiente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, es doctor en física de la tierra de la provincia de Buenos Aires, la Universidad de Valencia y licenciado en geología. Fue director del núcleo de actividades científico-tecnológicas del Instituto de Hidrología de Llanuras y vicedirector en esa institución. Además, integró el directorio de la SIC entre 2012 y 2015, realiza docencia en la Facultad de Ciencias Humanas. Como investigador de SIC, tiene una amplia labor en la estimación de balances de energía con imágenes de satélite, siendo referente a nivel nacional e internacional. Cuenta con más de 150 publicaciones, revistas, libros y actas de congresos con referato. Tiene amplia experiencia en la formación de recursos humanos, 12 tesis dirigidas entre doctorados y maestrías. Dirige y dirigió y participó proyectos de investigación aplicados, financiados por la SIC y fue becado por los gobiernos de Francia y España. Además, recibió una beca de alto nivel de la Unión Europea. Representó a la SIC, a la UNPA y a la ILA en más de 30 ponencias en su temática de investigación. Raúl Rivas, entonces, le damos la palabra. Bueno, gracias. Espero estar a la altura de todo lo que dijeron. Bueno, miren, yo lo que he hecho es organizar la presentación, planteando el problema de la mesa. Un caso de estudio en la cuenca del río Salado Sur. ¿Cómo respondimos a esa? ¿Cómo buscamos manejarnos para poder buscar esa solución? Les vamos a contar cuál es la resultante de esa solución y más o menos los modelos hidrológicos y lo que pensamos para el futuro próximo. Les aclaro que este es un proyecto que está en funcionamiento. Pues asumo que gran parte de los aquí presentes son de la Provincia de Buenos Aires y saben que en los últimos años siempre sufrimos adversidades y situaciones críticas. Y como un correlato, y para recordar un poco, de registros de 1770 en adelante, se notan que existen muchos procesos de inundaciones significativos en el ámbito de nuestra provincia. Los que seguramente más deben recordar y que fue el puntapié de la creación de nuestro instituto, inclusive, fue el del 80, la inundación del 80. Nosotros la remarcamos con mucho más porque realmente hubo pérdidas humanas. La evaluación es inmensa cuando se pierde una vida, no tiene un valor económico en ese sentido. Y luego tenemos la del 92, 2001, 2012 y 2015, que lo sufrió el norte de nuestra provincia. Entonces, la significación y la importancia que tiene es un grave problema para la población y para la actividad productiva. Por ejemplo, aquí observando el último impacto de 2015, el resultante en la zona de Junín y alrededores, que fue en agosto, que normalmente esas situaciones adversas no se dan en ese mes, en el mes de agosto es un mes que llueve poco, se generó esta condición adversa y ustedes ven, en el centro, yo no sé si se alcanza a ver bien desde donde se encuentra, en el centro está la ciudad de Junín. Y van a ver que todo el alrededor de la zona de Junín está con agua, agua en superficie, y les diría que toda la zona pisando con un nivel freático alto y problemas graves, graves para movilizarse con maquinaria, con lo cual la afectación agrícola es muy significativa. Por lo tanto, nuestro paisaje típico en la región pampeana es lo que vemos es esto, que nos generan muchísimos inconvenientes. Y lo que les quiero recalcar es que nuestro relieve es mínimo, es muy llano, el escurrimiento es en láminas. Entre el 3 y el 5% de toda el agua que llueve anualmente, pensemos en unos mil milímetros, solamente 50 milímetros, escurren hacia el mar. Para que ustedes puedan comprender la significancia que tiene. Con lo cual, el movimiento del agua en nuestra región es por pérdida de agua por evaporación y transpiración de las plantas. Ese es nuestro problema. Entonces tenemos que centrarnos. Y esa cantidad de evaporación y transpiración de las plantas es el 85% aproximadamente. Es decir, 850 milímetros de agua se van por ese proceso de evaporación y transpiración. Ahora bien, ¿por qué nosotros decidimos estudiar un lugar y buscar una solución? Porque es nuestro ámbito de trabajo, es nuestro laboratorio. Las cuencas de vertiente sur del Salado son nuestro ámbito de trabajo. Y claro, lo que buscamos es estudiar esas cuencas. Para estudiar esas cuencas, el siguiente, por favor. Para estudiar esta cuenca, que es la que ustedes ven en la figura superior derecha, nosotros necesitamos monitorear los eventos, que en la mayoría de los casos ustedes saben que no los tenemos controlados ni hacemos un seguimiento cotidiano y rutinario. Debemos monitorear ese evento extremo, entendiendo como una inundación o una sequía, porque si aquí hay alguien del oeste de la provincia de Buenos Aires, saben muy bien cómo se sufren las sequías, centro de la provincia de Buenos Aires también, y cómo nos afectan las inundaciones. Lo cual genera pérdidas de vida y también genera importantes pérdidas económicas. Desarraigo, hay pueblos que se suspenden, actividades debido a estos cambios. Los registros para nosotros son fundamentales. Si nosotros registramos cómo evolucionan los procesos, podemos tomar decisiones. Si no tenemos registros, difícilmente vamos a poder decidir. Entonces, ¿qué es lo importante que puse allí? Miren, para un estudio de estas características, nosotros necesitamos mucho de conocimiento del sistema a estudiar. Nuestro instituto hace 30 años que existe y tenemos cierta experiencia, no lo sabemos todos, pero tenemos cierta experiencia en comprender cómo funciona, cómo y dónde medir. Sabemos esas cosas. Y además, los equipos y sensores que necesitamos para registrar y transmitir la información. Pero no están los pesos para ejecutar, para tener esos aparatos, para tener esas cosas, para poder medir, registrar y hacer un registro que a nosotros nos permita decidir. Entonces, lo que nosotros hicimos en el marco de conocer la problemática es encarar la búsqueda de una solución que ahora la van a ver. Para responder a este problema, nosotros necesitamos conseguir dinero. Y conseguir dinero para responder a las necesidades que teníamos desde el punto de vista de nuestros intereses, estudiar la vertiente sur de la cuenca del río Asalado. Por lo tanto, nos faltaba una parte, porque nosotros sabemos de hidrología, pero no sabemos de electrónica y no sabemos de varias cosas. Entonces, constituimos un consorcio público-privado con la capacidad de llevar adelante la parte hidrológica que nosotros sabíamos, conformamos un grupo que lo integraba una empresa de electrónica, y quien gestione y decide la política hídrica de la Provincia de Buenos Aires, que es la Autoridad del Agua. Configuramos lo que se denomina un consorcio asociativo público-privado. ¿Para qué? Para buscar esos pesos que necesitábamos. Y participamos de una convocatoria abierta del 2013 de un programa de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica que se denomina FITS Medio Ambiente y que uno va a defender el proyecto. Y si nos va bien, como nos fue a nosotros... Siguiente, por favor. Este es el consorcio asociativo que conformamos con el aval de la SIC. Avalúa nuestro instituto, Redimec es la empresa de electrónica y la Autoridad del Agua, como les comentaba. Conseguimos el dinero. El dinero se consiguió en función de los intereses de la provincia y la vertiente sur del Salado en un área prioritaria. Entonces, el título que le pusimos es Desarrollo e Implementación de Sistemas de Monitoreo de Inundaciones y Sequía en el área sur de la cuenca del Río Salado de nuestra provincia, que es la que nosotros sabemos que tenemos esos problemas. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ustedes ven la cuenca. Y nosotros, ¿qué queremos hacer? Lo mismo que hace un médico, ponerle sensores en todos lados y tratar de ir controlando esta cuenca para seguir los eventos extremos, ya sea la sequía o la inundación. Para ello, hemos decidido los puntos que están aquí ubicados en este mapa. Son 47 estaciones, en las cuales vamos a poner 20 que controlan la altura del agua y miden las precipitaciones. Cuando precipitan las partes altas, que serían las sierras centrales, generan escurrimientos importantes y eso hace que se eleven los niveles. Entonces, medimos todos esos procesos. Después, 24 estaciones meteorológicas que controlan también procesos que ocurren a nivel de, en los primeros metros de la atmósfera. Y qué es lo que pasa en el acuífero. Es decir, cómo varía nuestro nivel en el acuífero. Y además, 3 estaciones de balance de energía que a nosotros nos permiten correlacionar todo con la información que se genera de satélite con nuestras misiones y misiones internacionales. Con lo cual, nosotros podemos tener una visión integral del sistema, nuestro sistema hidrológico en particular, vertiente sur del salado. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está el modelo de estaciones que nosotros hemos diseñado en conjunto con la empresa. Y los sensores. He puesto estos sensores, ¿por qué razón? Porque quiero recalcarles que estamos tratando de usar lo último en tecnología a nivel mundial, incorporándolo para registrar esas medidas hidrológicas que son de nuestro interés, para simular cómo funciona ese sistema llano que les comentaba. Por decirles algo interesante, en el extremo superior izquierdo de los sensores que tienen, es un sónico que nosotros lo pensamos para que se requieran menores costos de instalación de estaciones que a veces requieren una obra civil muy costosa y directamente con este sensor se puede poner debajo de un puente. Tenemos siempre algunas cosas adversas que suele existir vandalismo y lo suelen romper, pero en lugares determinados reducimos mucho en costos y somos creativos y podemos poner más estaciones en ese sentido. Y luego abajo, el de abajo a la izquierda, es un sónico que permite medir la velocidad de viento, no el clásico que ustedes deben ver en todas las estaciones, que son unas casoletas que están dando vueltas, que siempre hay que calibrarlas, que si se para un pájaro, que si le tiran con un arma, bueno, nos genera muchos problemas. Este mide el flujo de paso del fluido, en este caso el aire, por entre medio de esas dos placas y se puede medir la velocidad y la dirección. Y luego el que dice reflectividad espectral, nosotros nos permite seguir las características espectrales de la vegetación o de la cobertura que tenemos, porque eso facilita o imposibilita el escurrimiento superficial. Si tengo pastos, aumenta la rugosidad y no es fácil que escurra. Y otro que nosotros incorporamos como interesante, es el del extremo inferior derecho también, que nos permite medir a sacar un balance radiativo. De toda la energía que se recibe, cuánta se usa en el proceso de transpiración y evaporación. Eso nosotros lo haríamos en puntos del espacio, en todos los puntos que ustedes vieron anteriormente, y también lo veríamos desde satélite, con lo cual podríamos dar una visión general de las condiciones en las que se encuentra nuestra cuenca. Pensemos en la imagen esa que nosotros veíamos todos esos cuerpos de agua que estaban y caracterizan a nuestra región. Bueno, esos cuerpos de agua, con eso podríamos decir cuánto tiempo va a estar de permanencia el agua en esa zona, con lo cual nos permite tener un seguimiento integral de la cuenca. Siguiente, por favor. Nosotros recalcamos mucho en esto porque uno siempre compra, aquellos que trabajan en ciencia y tecnología, y ustedes como becarios, seguramente están utilizando instrumental. Mucho de ellos importado. Nosotros lo que queremos hacer con esto es, traemos todas esas partes, pero todo el resto de la electrónica y lo que sería la PC que gobierna a esas estaciones es de carácter nacional, lo cual nos facilita la operación y manejo y mantenimiento de las estaciones, para garantizarnos registros de mucho tiempo, que eso nos permite decidir para conocer cómo varía ese sistema ante diferentes situaciones. Entonces, los sensores son certificados con normas internacionales. Trabajamos en 16 bits, no me voy a entretener en ello porque no es significativo en este momento la memoria de almacenamiento, pero es cómo quedaría la información que recopilan esas estaciones almacenadas y cómo la transmitimos, porque es algo muy importante. Nosotros generamos en toda la parte alta de la cuenca donde se generan esos procesos de precipitación y a correntía una transmisión rápida de la información a partir de radio, porque cuando se genera una inundación, ustedes saben que caen todos los sistemas, los teléfonos no funcionan, no funciona nada. Entonces lo hacemos por comunicación de radio, que realmente nos garantiza tener la información en el momento que está ocurriendo el evento en particular. Existen centros de monitoreo que están en los municipios que pueden sufrir una afectación importante, que ahora los vamos a ver un poquito más adelante. Ahí hay un centro de monitoreo regional que sería una red de redes, todas se comunican en todas. Es como si nosotros estuviésemos en nuestras casas y compartimos con las diferentes habitaciones, tenemos diferentes routers y tenemos un router central en nuestro comedor y comunicamos todos esos routers con ese y va pasando la información de lo que ocurre en las habitaciones, que serían nuestras cuencas o subcuencas. Y después hacemos el software, el resto de cosas y un software abierto desde Argentina y es lo que estamos haciendo y que ya van a ver que algo hay. Y una de las premisas que tenemos nosotros es la información es pública, nosotros está todo al servicio y en tiempo real. Siga un disiguiente, por favor. Aquí tienen a la izquierda la cuenca del arroyo Tandileufú, que cuando se generan precipitaciones importantes en la parte alta de la sierra de Tandil, que es lo que nos ocurre, genera episodios de anegamiento en la ciudad de Ayacucho. Entonces es esa la que estamos en estos momentos instalando nosotros. Y el resto de centros de monitoreo tenemos Rauch, que es el centro de la provincia de Buenos Aires para que se ubiquen, Azul, Olavarría y Tapalqué, que también es afectado por las precipitaciones y escurrimientos significativos que ocurren en la parte alta de las sierras de Olavarría. Bueno, ahí están los centros... Perdón, perdón. Y a la derecha tiene la forma de la visualización que nosotros optamos por una visualización que lo comprenda la mayor parte de la gente. ¿Dónde está lloviendo? ¿Qué está pasando? Ustedes van a poder decidir valores de radiación y los semáforos nos van a ir indicando en las condiciones si está operativa o no operativa nuestra estación. Creo que aquí más o menos es eso para cada variable, digamos, ya sea para precipitación, para temperatura del aire, velocidad de viento, eso me va a permitir tomar decisiones. Una, por ejemplo, agronómica, con determinadas condiciones de viento y humedad, a veces no se pueden aplicar determinados fertilizantes o herbicidas, podría decidir en función de la información que hay contenida en este sitio, esa aplicación. Que no es hidrológica propiamente dicha, pero tiene una aplicabilidad secundaria. Y que nosotros entendemos que es la funcionalidad de nuestras tareas como miembros de investigación y como miembros de nuestro instituto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ven con la información que nosotros podemos hacer. ¿Qué podemos hacer con toda esa información? Si nosotros no sabemos con un análisis de sangre cómo estamos nosotros, no vamos a comenzar una dieta, no vamos a poder decidir qué es lo que vamos a hacer. En esto es exactamente lo mismo. Si nosotros no registramos cómo están las condiciones de precipitación, niveles freáticos y las condiciones ambientales, no voy a poder ajustar y calibrar modelos matemáticos, no voy a poder realizar muchas cosas. Entonces, si tenemos esa información, ahí sí los ajustamos, los calibramos, simulamos el movimiento del agua, cómo se mueve ese agua, cómo se conectan esos cuerpos de agua. Nosotros lo vemos en esa imagen que vimos, cómo se conectaban esos cuerpos de agua, pero tendríamos que, con un modelo, poder mostrar cómo se van conectando a medida que estamos en una condición en particular. Y además podemos gestionar el recurso hídrico, obviamente. Siguiente, por favor. Bueno, y con los modelos, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto la verdad que nos permitiría, y es nuestro deseo, que en el ámbito de esta vertiente sur del Salado, poder manejar esos excedentes de aguas que hay, los excedentes de agua superficial, cómo los manejo. Cómo manejo niveles altos, niveles freáticos altos. Entonces puedo tomar decisiones para pequeñas obras, para módulos agrohidrológicos, para ver cómo encaro, desde el punto de vista productivo de la provincia, cómo encaro un momento de sequía. ¿Qué medidas? Porque hay lugares que nosotros podemos regar de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tal vez podríamos decidirlo, pero podemos analizar los efectos que habría, porque hemos medido cuánto bajan los acuíferos, qué es lo que ocurre. Y también podemos definir zonas con vulnerabilidad, generar mapas de riesgo, y esos mapas los hacemos con bastante buena precisión, porque los asociamos con información satelital, y podemos, no lo hacemos nosotros a esto, un ordenamiento territorial. Lo hacen las autoridades que corresponden. Nosotros monitoreamos, modelamos, y después con esos resultados y esas visualizaciones, se puede decidir. Siguiente, por favor. Y miren, esto es una cosa que podríamos hacer con toda la precisión de lo que uno genera. Nosotros acá decimos un ejemplo, cómo estaría nuestra cuenca, todo lo que ven ustedes en azul, estaría cubierto por agua. No van a ver en la parte alta, digamos, al sud-oeste, no van a ver gran cantidad de agua, porque en esa condición está drenando muy bien, y es una condición excepcional, pero podríamos ver para un abril que llueve entre unos 150 y 200 milímetros, y un agosto que llueve y es significativa la precipitación, con alta nubosidad. La alta nubosidad hace que yo no tenga proceso de evaporación y transpiración significativo, y me generaría una condición de la que vemos aquí, con un nivel freático, digamos, a la profundidad que se encuentra el agua, cercano al histórico, porque si el nivel freático lo tuviese mucho más arriba, probablemente esta condición de aquí se vería todo mucho más azul. Todo esto se lo vería prácticamente azul. Siguiente, por favor. Bueno, la verdad que estas cosas se hacen en grupo, y a mí me ha tocado esto en particular, pero hay mucha gente que trabaja cotidianamente todos los días, y quiero dejarlos, que no sé, yo los valoro, la gente que trabaja cotidianamente conmigo, de diferentes empresas, de la Autoridad del Agua, que ponen mucho de ellos cotidianamente, y a mí me parece que hay que valorizar lo siguiente. Y muchas gracias, les digo que visiten algunas dudas que puedan haber quedado, y si me quedan dos minutitos podemos poner un poquito un video para que ustedes lo vean, y pasan y los chicos o yo mismo les puedo explicar cómo respondimos a una solución desde el conocimiento científico de lo que nosotros hemos logrado avanzar en este área del conocimiento. Y después queda cómo sostenemos en el tiempo, les voy a dar pie después al resto de expositores, cómo podemos sostener, porque yo les dije que esto lo tenemos que medir siempre, cómo hacemos para sostener eso que siempre esté midiendo y con buena calidad. Bueno, ahí tienen más o menos, esto ya se está instalando, es casi una realidad, les diría que en breve estamos con transmisión, gran parte de esto ya ustedes lo pueden ver ahí, está la parte física, todo eso, estamos construyendo los alambraditos y estas cosas, así que ahí ven la cantidad de sensores, yo creo que lo que se tienen que quedar como mensaje es que la solución es controlar, medir y ver para poder luego simular, analizar y decidir. Creo que yo les agradezco el tiempo. Agradecemos entonces a Raúl Rivas y vamos a presentar ahora al ingeniero Jerónimo Ainchil, él expondrá sobre desarrollo de un sistema soporte de las decisiones frente a eventos extremos para la gestión de la cuenca alta del río Salado de la provincia de Buenos Aires. El ingeniero es geofísico de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en ciencias ambientales, Universidad de Venecia, Italia, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y la UNOVA y rector organizador de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar un proyecto que en realidad tiene muchos puntos en común con el que acaba de presentar Raúl. El tema y el área de trabajo es similar, ellos están un poco más al sur, nosotros un poco más al norte. Y probablemente lo que nos diferenciemos es en algunos de los conceptos que están atrás de la forma en la que encaramos el problema ellos y nosotros. Que yo creo que básicamente es lo que hace rico poder presentarnos juntos y el desafío hacia adelante, además de pensar cómo hacemos para que esto tenga continuidad en el tiempo, también está el desafío de cómo hacemos para complementarnos e ir integrando toda la información de tal manera de ir ocupando cada vez más áreas de la provincia de Buenos Aires. Como bien dijo Raúl, nosotros estamos en la cuenca del Salado, la UNOVA está particularmente en la localidad de Junín, que históricamente, ya con registros de más de 100 años, está sometida a eventos extremos de exceso o de defecto o déficit de agua. Raúl mostraba hace un rato las imágenes de 2015 en los alrededores de la ciudad de Junín, pero podríamos mostrar una del 2007-2008, donde podríamos cruzar la Laguna de Gómez caminando tranquilamente o incluso cruzar el Salado a pie. Es decir, lo que nosotros tenemos que saber es que esos eventos extremos van a seguir sucediendo con alguna periodicidad o algún ciclo que no es exacto, no podemos decir cada tantos años que va a suceder. Si hay un montón de información, un montón de datos que se van generando en la naturaleza, que nos pueden hacer pensar que se acerca un ciclo de determinadas características. Nosotros estábamos también en el 2013 pensando en estos temas, y para ser honesto con el que tuvo el puntapié inicial del proyecto, que es también un colega nuestro recibido en la Ciudad de La Plata, el ingeniero Bernice Artúa, nos propone encarar juntos un sistema de soporte para la toma de decisiones. Él tiene una empresa privada y buscaba asociarse con algunas universidades de tal manera de poder presentarse a la misma convocatoria que mencionaba Raúl hace un rato. Por supuesto, todos venimos de la misma formación y todos entendemos que la única forma de poder predecir el futuro, vaya pretensión nuestra, es a partir de los datos que podamos generar y a partir de las series temporales que tengamos, de un montón de variables. Este es el secreto básicamente con el que avanza lentamente algunas ciencias como las nuestras. A partir de ahí uno genera modelos y a partir de tener modelos que funcionan, puede animarse a hacer previsiones o pronósticos. Lo que ha pasado en los últimos años es que la forma de manejar información y la forma de generar información ha crecido en forma explosiva. Entonces, una de las alternativas es encarar estos problemas tradicionales con una mirada un poco más moderna o más novedosa. Entonces, este proyecto en el que nos sumamos dos empresas privadas, Bereco y Tecmes, y dos universidades nacionales, la UNOVA y la Universidad Nacional de La Plata, intenta conjugar aspectos de la investigación tradicional con la generación de datos de forma muy similar a lo que estaba contando Raúl, con la posibilidad de sumar datos no generados de forma tradicional. Es decir, nosotros pensamos que cada actor de la cuenca puede convertirse en un generador de datos. Y a partir del análisis de ese gran flujo, empezar a pensar qué decisiones puedo tomar con distintas responsabilidades en la cuenca respecto de los eventos hacia el futuro. Incluso, una de las primeras cosas que nosotros intentamos definir en la región es cuáles serían las preguntas que interesan contestar con un sistema de soporte de toma de decisiones. ¿Cuál es la pregunta que se hace el productor? ¿Cuál es la pregunta que se hace el intendente? ¿Cuál es la pregunta que se hace defensa civil? Ese tipo de cuestiones es la que intentamos acercar una respuesta desde el proyecto. Utilizando las herramientas que hoy tenemos todos en nuestro bolsillo con un app de un teléfono inteligente y no pensando en el alerta inmediato, también el sistema lo puede utilizar, pero no estamos pensando en la inmediatez de la onda de crecimiento que se produce cuando estamos frente a una inundación. Estamos pensando en tiempos que nos permitan planificar las actividades de la región con un periodo bastante más largo de tiempo. Es decir, nuestro sistema tendría que aprender, que sería una de las características principales, y nos tendría que ayudar a tomar decisiones respecto de, por ejemplo, si yo voy a tener, ¿qué porcentaje de la cuenca voy a tener en condiciones de sembrar en la próxima temporada, o en la próxima campaña? O si voy a tener que estar alejado un área de restricción desde las márgenes de los ríos porque yo preveo una cantidad de humedad mayor que la media. O tengo que pensar en que acomodar los animales en un lugar diferente para la próxima temporada. Esas son las preguntas que nosotros intentamos contestar con un sistema de soporte de decisiones que permitan una planificación, porque hoy, como decía Raúl, los acontecimientos que suceden cuando estamos en el momento de la inundación, que es el momento más difícil, van desde pérdidas de vidas humanas hasta pérdidas de bienes materiales. Entonces, para el tema de la preservación de la vida, de la resiliencia, de la recuperación de la actividad, podemos planificar una serie de acciones. Y también podemos planificar una serie de acciones para evitar o para minimizar los impactos. Esto está planteado, y es algo más que quiero comentar, con otro supuesto básico, y que es que en la provincia de Buenos Aires se llevó a cabo un plan maestro para el manejo de la cuenca del Salado, que básicamente apuntaba a obras de infraestructura. Siempre estuvo pensado dentro del plan maestro que esto debía estar acompañado de una serie de medidas blandas, muy relacionadas con las actividades que se desarrollan sobre la cuenca, y pensando que, en algunos escenarios, las obras de ingeniería, en algunos casos van a facilitar la evacuación natural, en otros casos favorecerán y evitarán algunas inundaciones, y en el peor de los casos, facilitarán el desagüe una vez ocurrida la inundación. Pero subyace este tema de los ciclos naturales que en una pampa, en una llanura, como la que describía Raúl hace un rato, es imposible pensar que la vamos a solucionar exclusivamente con obras de ingeniería. La provincia de Buenos Aires tendría que ser una gran obra hidráulica para poder evitar los efectos de estos ciclos de exceso o de defecto. Habiendo contado así, en grandes rasgos, qué es el proyecto, les comento un poco más quiénes somos los socios y qué es lo que estamos haciendo. La idea es generar un sistema de soporte de decisiones que convertirá, en algún día, la cuenca de asalado en un territorio inteligente. La siguiente, por favor. El objetivo principal del sistema de soporte de decisiones estará destinado a disminuir la vulnerabilidad de los habitantes del territorio y aumentar la competitividad de las actividades productivas. Bueno, como objetivos generales, queremos hacer una plataforma de gestión de información, una plataforma colaborativa, de tal manera que seamos capaces de recibir información de diversas fuentes. Nosotros no descartamos ninguna fuente desde los modelos de variación de cambio climático a largos periodos, a poder bajar mapas o poder bajar registros atmosféricos, generar datos, las estaciones que diseñamos, y esto es un pequeño detalle que voy a contar. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación nos impulsa a que tengamos relación porque los dos proyectos son... y la verdad que lo que más nos cuesta juntar es que ellos habían elegido una empresa para el diseño de los instrumentos, nosotros otra, y cuando los juntamos a los muchachos es el escollo más grande que tenemos en la unificación del proyecto. Hay un fuerte trabajo social, evaluación de la exposición, sensibilidad y resiliencia en la cuenca, está el tema del monitoreo de variables meteorológicas e hidrológicas, que es lo que hace TECMES básicamente, y la idea es que la información esté en la nube en forma descentralizada. Los objetivos concretos son estos, estamos esperando poder crear un sistema de soporte de decisiones, implementar aplicaciones de software de tal manera que sean accesibles, georreferenciadas, permitan acceder a la información y subir información, crear capacidades institucionales, y bueno, la parte que contábamos recién con la empresa para tomar datos. Me gustaría contar sencillamente cuál es el rol de cada uno de los socios, estos dos, nosotros constituimos también un consorcio asociativo público-privado, dos empresas, dos universidades, Bereco es, además del que nos unió y puso la idea general, se encarga de los temas de Big Data, inteligencia distribuida, Business Intelligence, inteligencia artificial, TECMES está básicamente trabajando en el desarrollo de instrumentos, transmisión de datos, y además le toca todo lo que es el trato para la instalación efectiva de las estaciones, de tal manera que estén en lugares que alguien los cuide, los proteja y no estén vandalizados inmediatamente. la UNOVA tiene básicamente la responsabilidad en todo lo que es social, nos toca todo lo que es el análisis y las propuestas en los sistemas antrópicos y la recopilación de la información primaria relevante de todos los actores de las cuencas, hemos hecho focus group, hemos hecho encuestas, hemos hecho reuniones con múltiples actores y la Universidad Nacional de La Plata aporta los dos grupos de investigación, uno en el manejo de cuencas hidrográficas y uno en todo lo que es el equipo de Raúl Perdomo, todo lo que es el modelado digital del terreno. Esto es lo que les quería contar hasta ahora, estamos en desarrollo, el trabajo es muy interesante, estamos complementando las actividades de los cuatro socios y esperamos en poco tiempo más juntarnos con el grupo que está trabajando un poquito más al sur para empezar a entrelazar los resultados. Muchas gracias. Muy bien, vamos con el último de los disertantes entonces, Pablo Romanazzi hablará sobre la problemática de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires hacia la reducción integral del riesgo. Es ingeniero hidráulico y civil de la Universidad Nacional de La Plata, posee grado de magíster en hidrología de la Universidad Libre de Bruselas en el programa internacional UFI de la UNESCO. En la actualidad se desempeña como profesor titular ordinario del área de hidrología de la carrera de ingeniería civil e ingeniería hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. En la actividad de posgrado es profesor en la maestría en ecohidrología que es auspiciada por la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Como experto en hidrología y en obras hidráulicas ha realizado a la fecha más de 60 estudios, asistencias técnicas y peritajes en el área de hidrología y 65 trabajos de supervisión, coordinación de proyectos y ejecución de obras hidráulicas. Bueno, muchas gracias. Evidentemente todo lo que se ha hablado hasta aquí en la mesa y lo que hemos coordinado en los días previos, estos realmente son los problemas de la Provincia de Buenos Aires, los temas vinculados a la calidad del agua, podríamos quizás citar a parte de las inundaciones y sequías algo que nos quedó tal vez para desarrollar en el próximo congreso que es toda la parte de ingeniería sanitaria, la provisión de agua segura y la recolección de líquidos cloacales y su tratamiento posterior, pero evidentemente estos son los temas más acuciantes. Yo voy a tratar de ver si puedo amalgamar todo lo que se dijo y tratar de redondearlo y abordar también si da el tiempo, creo que sí, porque creo que tenemos un poquito más de tiempo, en las soluciones, cuáles podrían ser las soluciones y las propuestas que vamos a hacer desde aquí. Bueno, este es un poco el temario, hablar de las inundaciones, ya hemos visto bastante respecto a las características, yo voy a ver si puedo motivar más a la audiencia a pensar que este es un tema que evidentemente en las últimas décadas se ha transformado, voy a ver si puedo lograr por qué, es una amenaza y realmente creemos que hay que actuar y hay que invertir en estos temas, ¿no es cierto? Los ejemplos que está desarrollando el Instituto de Eurología de Llanuras y UNOVA realmente se convierten en bastiones para la provincia de Buenos Aires para desarrollar esto en otras regiones. Así que son muy buenos ejemplos. Voy a tratar de sí mantener la generalidad y ver qué pasa en el resto del territorio. También proponer un programa de gestión de riesgo. Hoy se habla más que de construir obras, disminuir el riesgo de estos flagelos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos podemos organizar? ¿Qué tenemos que hacer cuando ocurre este tipo de eventos extremos? Y por último, bueno, si estamos hablando de mantener estructuras como las que nos están proponiendo tanto Raúl como Jerónimo y todos los programas que piensa implementar Yalamuk con el tema de Arsén y con la provincia de Buenos Aires, bueno, evidentemente necesitamos un soporte. Necesitamos tener, más allá de los esfuerzos de las agencias científicas, un soporte para toda la actividad y eso va a ir también el resto de la charla para ver de dónde se podría fondear este tipo de actividades. Y algunas referencias por si alguno necesita, también están disponibles. Bueno, acá estamos viendo el caso típico de la Argentina, como ven, comparte en muchas de las regiones no solamente el problema de las inundaciones y también de las sequías. Fue no mencionado por Raúl en varias oportunidades que nos interesa no solamente el tema de las inundaciones sino el tema de las sequías. Estos son mapas oficiales de la Subsecretaría de Recursos Cívicos de la Nación. Vamos a marcar, adelante, tiene un circulito donde yo elegí un extremo de la llanura pampeana, digamos, está prácticamente colindante con la provincia de Buenos Aires, pero bueno, en definitiva termina entrando a todo el complejo y enojo a las tunas, saliendo por Bragado y sumándose a lo que explicó Jerónimo en todo lo que pasa en Junín y en los alrededores, pero que comparte las dos situaciones. Si uno, adelante, si uno ve la marcha de las precipitaciones, adelante, estas son las precipitaciones de 1911 a la fecha, bueno, lo que ve básicamente es que los promedios que teníamos en esa zona, que eran alrededor de 600 milímetros anuales, a partir de los años 70 para acá, subieron a casi 800 milímetros. Y estas inundaciones que podemos ver en La Pampa, sobre todo las inundaciones extendidas, vamos a calificarlas como inundación rural, esa inundación rural, ¿cómo se explica ver semejante masa de agua sobre tantos hectáreas, cientos de miles de hectáreas inundadas? Eso no lo provoca una sola tormenta, es toda una marcha de precipitaciones que se vienen dando durante meses. Por ejemplo, Raúl citó y enunció muy bien y marcó la de abril del 80. La inundación de abril del 80, si uno la estudia y dice, bueno, ¿por qué sucedió? Tiene que empezar a remontarse a noviembre del 79 y ver todo lo que llovió desde noviembre del 79 para llegar al punto máximo en el 80. Bueno, ese fenómeno se volvió a repetir, estaba en la transparencia de Raúl en noviembre del 92 y todos los mecanismos son similares. No es una sola tormenta, es toda una sucesión encadenada de precipitaciones que evidentemente hay que monitorear y seguir para poder anticiparse. Este tipo de fenómenos tiene ese tiempo de respuesta. Justamente y paradójicamente ese tipo de inundaciones con un buen plan de monitoreo son las que son entre comillas más fáciles de predecir. Pero también voy a referir a otro tipo de inundaciones que son las inundaciones urbanas. Bueno, acá voy a seguir mostrando escala regional, o sea, por ejemplo, él mostró, Raúl, lo que pasa con el Tandilufu Chelforoa, nosotros nos tocó estudiarlo también, en definitiva todo eso va a parar después que pasa la planta urbana de Ayacucho, va a parar a la zona de General Lavalle, Maipú, General Madariaga. Bueno, son zonas que realmente están muy deprimidas, ahí a la derecha tienen el mapa topográfico de la provincia de Buenos Aires, son zonas que incluso en el caso de General Lavalle están por debajo del nivel del mar, entonces están permanentemente solicitadas por mareas. Son situaciones muy complejas donde realmente desarrollar actividades en esas zonas es muy, muy difícil, básicamente es ganadería, pero bueno, existen conflictos a resolver. La otra superficie que estoy marcando es la superficie que corresponde a la cuenca de Mar Chiquita. Pero para que vean como ejemplos las extensiones, fíjense la cantidad de kilómetros cuadrados, 9.750 para la del Tandilofucho y el Foró y la Ría de Ajó y Mar Chiquita 11.150 kilómetros cuadrados y con derroteros de más de 250 kilómetros de trayectoria del agua. Si bien marcamos o marcó Raúl que esto es una llanura y que muchas veces el vector vertical, o sea, precipitación y evaporación es el que domina, en realidad si venimos de la sierra hacia el mar, ese es el recorrido que hace el agua. Entonces, es inmenso el problema, pero suficientemente lento para que con un monitoreo bien hecho, uno pueda de alguna manera acompañarlo y anticiparse a esos fenómenos. Sigamos. Bueno, esta es la situación de mínima y de máxima en la valle, fíjense que prácticamente la situación de máxima es tener todo el partido de la valle bajo el agua. Ellos conviven con eso. Están permanentemente inundados. Y entonces, muchas veces cuando nosotros llegamos a hacer los estudios, digamos, en ese momento, sí, sí, bueno, estamos viendo ahí la salida del arroyo del Palenque, la ría de Ajó, sigue un poquito más, va a aparecer un circulito rojo ahí. Bueno, esa es la zona que estamos marcando con la fotografía. Es realmente una zona muy complicada con respecto al tema del agua. Prácticamente el agua está presente en todos lados y las personas conviven con eso. Esa es una problemática, ¿no? En general, lo que les puedo anticipar es que cuando uno llega al lugar y hace los primeros talleres de participación con la comunidad, lo primero que sucede es que cuando uno introduce las características del escurrimiento, lo que abonaba también tanto Jerónimo como Raúl, cuando uno participa esto con la comunidad, inmediatamente eso implica una reducción de conflictos. cuando todo el mundo sabe en el lugar donde vive y el riesgo que corre como que deja de pelearse y se encolumna a una solución. Otro tipo de problemas es la escala urbana. Con esto, con el ánimo de caracterizar, digamos, las inundaciones. La escala urbana, por ejemplo, lo que nos pasó acá en La Plata, en la Cuenca del Arroyo del Gato. También está la del Maldonado, por supuesto, y todas las del norte del partido. Pero la tragedia sucedió en la planta urbana y estamos hablando que la Cuenca del Arroyo del Gato son apenas 100 kilómetros cuadrados. Es decir, que no es un problema de tamaño tampoco. Podemos tener cuencas relativamente pequeñas comparadas con las que yo estuve, pero solicitarnos tormentas que nos ponen en jaque. Si adelantamos un poquito, ahí está lo que estamos marcando. Seguimos. Estas son todas las veces que se inundó La Plata desde 1973 hasta la fecha. Son 46 inundaciones. Es decir, evidentemente en el casco urbano de La Plata, como muchos cascos urbanos del conurbano, es un tema recurrente. No quiere decir que no hayan existido antes del 73. Sigamos. Esto solamente es que la base que lo recopiló empezó a actuar en el 73. Sigamos. ¿Y qué tormentas son las que nos interesan en los cascos urbanos? Bueno, esta fue la primera tormenta que nos llamó mucho la atención, la del 27 de enero del 2002. La característica singular en este gráfico está dada, estamos representando en ordenadas la precipitación en milímetros en abscisa del tiempo. Esta es una salida tal cual sale del pliógrafo, que es el aparatito que mide la lluvia, es que hay una trepada tremenda de precipitación entre las 19 y 10 y las 20 y 30, es decir, prácticamente 80 minutos donde la tormenta no cesó y la intensidad fue altísima, alrededor de 75 milímetros hora. A nosotros no nos llama la atención medir 75 milímetros hora si el chubasco dura 5 o 10 minutos. Lo que es inusual es que dure 80 minutos seguidos sin amaine. En ningún momento cesa la precipitación. Eso realmente es un diluvio y eso realmente pone en jaque cualquier desagüe pluvial de cualquier ciudad del planeta. Entonces, esta es la amenaza que estamos enfrentando. Por eso es tan importante no olvidarse también de lo que tendríamos que preparar para el tema de los cascos urbanos. Se volvió a repetir aquí en La Plata en el año 2008, 28 y 29 de febrero del año 2008, volvimos a tener 120 milímetros también en casi 85 o 90 minutos. Esto es realmente cuando uno vive este evento, cuando uno lo experimenta, realmente está pidiendo ya a los 20 o 30 minutos por favor cuando para dar a llover. Sigamos. Y por supuesto la gran tragedia o digamos la super tormenta la del año 2013, la del 2 de abril que prácticamente tuvimos entre las 4 de la tarde y las 7 300 milímetros a una cuantía o una taza de 100 milímetros ahora. Eso realmente nadie lo tenía en la cabeza pero evidentemente sucedió y si sucedió puede volver a pasar. Entonces para no estar explicando o para tratar de dar explicaciones que no podemos en realidad porque no tenemos la bola de cristal, la idea era no hacer tanto hincapié y decir ¿cuándo puede volver a suceder esto? En cualquier momento esa es la respuesta. Pero en definitiva ¿qué es lo que estamos enfrentando? ¿cuál es la magnitud? La mejor manera que se nos ocurrió de presentar esto es decir ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Por ejemplo acá en la vertical de La Plata. Lo peor que nos puede pasar en la vertical de La Plata a través de métodos estadísticos, esto no es solamente una estimación o a mí me parece, a través de un estudio que hicimos de 1911 a la fecha dio que en la vertical de La Plata lo peor que nos puede pasar es tener una precipitación que llamamos la precipitación máxima probable de 500 milímetros en un día. Ojalá nunca suceda, pero eso es la estimación del techo de lo que podría llegar a ser lo peor que puede ocurrir en un día de lluvia acá en La Plata. Cuando nosotros ponemos en escala esto, lo utilizamos como baremo, como graduación para saber lo que nos pasó y tomar conciencia, evidentemente vemos que el 2002 con 120 milímetros de lluvia total caída es un 24% de eso que es lo peor que nos puede pasar. El 28 de febrero del 2008 llovieron 240 milímetros entre las 7 y media de la mañana de un día y la del 29 porque ese año era bisiesto, 240 milímetros en un día es el 48% de lo peor que nos puede pasar y la del 2013 con 392 milímetros acumulados es el 78%. Evidentemente esto nos da una progresión que realmente asusta, porque si esto hubiera sido alternado bueno, uno podría pensar que hay cierto azar metido en el medio evidentemente siempre incertidumbre existe pero evidentemente aquí hay una alerta aquí hay un mensaje que nos está dando la naturaleza y decir esto es la amenaza que tenemos que enfrentar. Creo que con esto queda justificado que es un tema que nos preocupa mucho. Seguimos. Entonces ahora vamos a hablar de cómo se puede gestionar el riesgo porque en definitiva estamos todos en riesgo con estos temas y estos tres primeros ponen uno más por favor estos tres módulos básicos han sido mencionados por los que me precedieron la palabra. Se ha hablado de inventario se ha hablado de simulación matemática se ha hablado del sistema de monitoreo y alerta eso es imprescindible hasta hace unos años no gozábamos de la posibilidad de tener por ejemplo modelos matemáticos como hoy los tenemos que los bajamos de internet son gratuitos y estamos preocupados de ver cómo lo alimentamos ese modelo más que cómo construimos un modelo. Así que yo diría que en todo gobierno local incluso a nivel de administración provincial estos tres estas tres patas o estos tres puntos básicos no lo van a encontrar en los libros es experiencia pura de años de acumulado evidentemente siempre volvemos sobre lo mismo estos tres puntos son los puntos que necesitamos tener siempre y uno dice pero cómo el inventario no lo tienen no muchas veces no lo tenemos en el lugar de la valle que yo les mostré general la valle no se conocía la cantidad de alcantarillas que tenían los caminos rurales por ejemplo que era una condición esencial para saber si estábamos en falta o en exceso con el tema de los desagües seguimos y recién ahí después de esas tres que si quieren las pueden intercambiar pero seguramente no antes hacer esto planificación prevención y respuesta la planificación de nuevas obras que también acá Jerónimo se anticipó a decir y muy bien correctamente las obras no resuelven todo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa adherimos a la ecuación obras igual nunca más inundaciones eso no es verdad las obras pueden tener un efecto sobre un subconjunto bastante pequeño de las tormentas que pueden suceder en una vertical el resto queda fuera las tres tormentas que mostré esas quedan fuera de las obras que podemos hacer y no estamos hablando de un problema de dinero estamos hablando de un límite físico el límite físico que alcanzamos y que la obra la obra hidráulica no va a solucionar por lo tanto hay que prevenir hay que tomar lo que se llaman las obras no estructurales o las medidas no estructurales y hay que y para eso los sistemas de monitoreo y los sistemas de alerta son esenciales y después una vez que se desencadena la emergencia la respuesta y entender sobre todo bueno y los registros de eventos extremos como los que mostré también porque eso nos hace saber en donde estamos parados cuando nos solicitan de esa manera y también entender que estos problemas todos los problemas que hemos señalado por favor dos son permanentes y dinámicos esta es la característica esencial que marca la solución muchas veces yo siempre digo en el caso del inventario pero también en las características que tiene un problema es el inspirador de las soluciones cuando yo entiendo un problema me inspiro para saber a donde tengo que disparar a donde tengo que solucionar es permanente y dinámico permanente va a estar siempre con nosotros y dinámico porque muta y si no piensen cómo cambian las ciudades cómo constantemente se están extendiendo las áreas urbanizadas cómo se impermeabilizan nuevos sectores y cómo van modificando los desagües solamente con ese ejemplo que hoy queda ilustrado que esto está cambiando además de que está cambiando la amenaza lo cierto lo que nos está de alguna manera provocando todo este tema bueno sigamos bueno esto es parte del inventario lo que hicimos en la valle inventaríamos alcantarilla por alcantarilla en los caminos rurales los caminos rurales tienen una importancia mayúscula en el tema productivo por ejemplo tener un buen estado de camino rural significa poder sacar la producción a los puertos a las bocas de distribución es fundamental lo vive digamos el productor día a día es más si ustedes analizan cómo está organizada el repaso que le llaman las motoniveladoras en los caminos rurales cómo está el índice de cobrabilidad de la tasa vial de un municipio si es alta estoy seguro que ese municipio está bien organizado y tiene el apoyo de todos en el territorio bueno como les decía una vez que uno introduce todo este conocimiento cuando va partiendo de los juicios intuitivos sin datos y va escalando en el conocimiento y va aportando datos pero también el saber experto llega un momento en que toda la sociedad comprende cuál es el problema y a eso actúa como reductor de conflicto y eso es muy importante porque entonces hoy se puede lograr el apoyo para seguir a largo plazo con medidas como las que estamos pensando que hay que implementar siguiente bueno los planes son modelos de desarrollo en definitiva para la región estamos hablando de la provincia interior y todo se puede por supuesto ir modulando por etapas finalmente cómo podemos hacer para sostener todo esto porque el esfuerzo que han hecho las personas que han hablado de la FONARSEC y de todos los instrumentos que tiene la agencia es un esfuerzo enorme es un esfuerzo enorme pero esto debería estar de alguna manera también soportado por un fondeo permanente ese fondeo permanente estas son por ejemplo las formas en que tiene la provincia de Buenos Aires en dividirse actualmente a través del código de agua hay más de 50 comités de cuenca que están actuando en el territorio muchos de ellos muy fuertes algunos organizados con créditos internacionales como puede ser el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo se está organizando ahora la licitación para actuar en el río Reconquista se está acomodando ya la del río Luján bueno la de la Arroyo Azul es un ejemplo clásico de una cuenca que está muy bien organizada bueno pero evidentemente todos los comités que restan incluso los que están en la cuenca del Salado si bien están instrumentados legalmente les falta la pata técnica y les falta lo más esencial presupuesto ¿de dónde sacamos ese presupuesto? ahora está saliendo de los presupuestos magros de la administración pública llámese la dirección de hidráulica la autoridad del agua que ya de por sí no dan abasto con lo que tienen que hacer estas actividades necesitan un presupuesto aparte sigamos bueno estas son distintas formas de organizarlas nosotros creemos que la mejor forma de descentralizar y poder de alguna manera elevar el nivel de actuación es con una regionalización es decir organizar el territorio por regiones y dentro de esas regiones pueden caber varias cuencas ¿no es cierto? por supuesto así que bueno ahí están las formas si la autoridad de aplicación que es la autoridad del agua con su code de aguas sigamos tiene que actuar sobre los comités de cuenca lo que estamos proponiendo aquí es que haya una estancia intermedia ¿sí? que es la administración regional hay que crear administraciones regionales esa es nuestra propuesta es mucho más fácil controlar a 12 o atender a 12 en crédito internacional o por ejemplo en la ayuda que se le puede dar económica a 12 regiones que a 50 que cada una reclama lo suyo y no interactúa con el resto con la región estamos seguros que es la unidad geográfica donde la problemática seguro es común así que ese es el primer mensaje ¿no? es decir y después ¿cómo se financia esto? entonces voy a dar un ejemplo se habló mucho del fondo de infraestructura hídrica ¿sí? fue creada por decreto en el 2001 saben muchos deben conocer esto ¿no? se sacan 5 centavos de nafta y por cada litro de nafta y por cada metro cúbico de GNC después también hay otro fondo del gasol que sirve para hacer rutas pero este sirve para hacer infraestructura hídrica después fue ratificado por ley pero fíjense lo que decía la ley dentro de sus objetivos que la infraestructura hídrica también atendía el control y mitigación de inundaciones y dentro de mitigación yo creo que hay que entender también la prevención y la respuesta y la atención de los sistemas de monitoreo este fondo está dedicado por favor una más está dedicado ponen las dos por favor está dedicado desde el 2002 al 2010 esa es la cifra que recaudó son 4.765 millones hasta el 2010 y después llegó casi a junio del 2016 ya hay cifras del 31 de julio del 2016 16.000 millones de pesos no se toman en cuenta los ingresos que tuvo porque este fondo ahora está siendo dedicado a solventar parte de las represas que se están construyendo en Santa Cruz pero lo importante es que debido al precio de las naftas desde el año 2010 en adelante o sea del 2011 al 2016 en 5 años y medio duplicó la cantidad de ingresos que tenía este fondo así que es un fondo firme es un fondo estable y la provincia de Buenos Aires explica entre el 30 y el 40% de lo recaudado es decir todo lo que se consume material de nafta y GNC en la provincia de Buenos Aires prácticamente pasa a engrosar el 30 o 40% de este fondo sigamos pero perdón volví a lo anterior lo importante acá rescatar es decir bueno y esto cómo se aplicó cómo se volcó al terreno en las obras bueno les digo la obra más grande que se hizo en la provincia de Buenos Aires en monto en dinero fueron las defensas de Berizo 324 millones de pesos el resto el promedio anduvo cerca de 52 millones de pesos entonces comparemos si acá en La Plata hay que hacer obras que en la provincia ha aprobado el endeudamiento por una primera etapa de 1.900 millones de pesos para la cuenca de Rayo del Gato y ha pedido una extensión de 1.100 millones de pesos más está claro de la comparación que en promedio adjudicar obras por 52 millones de pesos o 36 millones de pesos realmente no está teniendo impacto estamos construyendo pequeños ramales pequeños desagües urbanos es decir realmente no estamos llegando con el impacto eso como crítica al fondo actual pero en definitiva lo que uno propone es tal vez destinar parte de estos fondos a cuestiones que nosotros creemos que podrían ser más útiles y buscar financiamiento para obras en otro lado sigamos entonces dentro de esas reflexiones voy a decir que en esencia el fondo hay que recordar fue creado para el control y la mitigación de inundaciones y que el carácter preventivo y de respuesta entra dentro de esa prevención ¿no es cierto? a partir del 2005 todos los programas de Naciones Unidas para que ya terminamos en el 2015 en el 2015 arrancó otro diseño dicen hay que combatir el tema o reducir el riesgo de las amenazas por lo tanto hay que invertir en esto y lograr la resiliencia de las urbanizaciones y de la producción en general sigamos y en definitiva lo que quiero razonar con ustedes es lo siguiente solo porque este fondo quedó inmovilizado a partir de una resolución ministerial del gobierno anterior que está entre comillas congelado para esto que les decía de solventar parte de los gastos de las represas que están haciendo en Santa Cruz no voy a entrar en la polémica de si eso es adecuado no pero digo solo lo que va de enero a junio de este año se recaudaron 1774 millones de pesos en toda la república argentina si tomamos el menor de los porcentajes explicables de lo que se recauda en la provincia de Buenos Aires tomamos el 30% eso significaría que en ese periodo de 6 meses a la provincia de Buenos Aires le podrían entre comillas corresponder 532 millones de pesos lo cual son alrededor de 35,5 millones de dólares nosotros tenemos una estimación que aparte de lo que están haciendo Raúl y lo que está haciendo Lili en general con sus cuencas y lo que está haciendo Ainchil Jerónimo con 25 millones de dólares podríamos instrumentar toda la provincia de Buenos Aires y ponerla de pie de nuevo como la provincia mejor instrumentada de la Argentina como lo fue en la década del 60 del 70 era orgullo nacional la provincia de Buenos Aires en materia de instrumentación instrumentación hidrológica o sea estaba monitoreada toda la provincia caudales precipitaciones evaporación temperaturas era modelo en la Argentina bueno esto es lo que me parece que es una propuesta de cambio realmente es decir bueno parte de este fondo en un año estaríamos pagando lo que necesitamos para cubrir toda la provincia pero además obviamente necesitamos para el tema de monitoreo pronóstico de análisis de riesgo necesitamos un fondeo permanente porque no solamente necesitamos medir sino que también necesitamos procesar la información porque si no procesamos no sabemos también si estamos midiendo bien y por otro lado tenemos que sacar conclusiones a partir de esos resultados y quienes procesan esos resultados personas becarios futuros doctores recursos humanos que necesitamos mantener por lo tanto esta es nuestra propuesta esta es la que nosotros pensamos sería un fondo no digo de aumentar la nafta otra vez porque me van a matar pero si digo quizás parte de los recursos que hoy van al Estado y que no sabemos en qué se emplea tomar 5 centavitos de la nafta y del GNC y volcarlo a este tipo de actividad que les aseguro tiene muchísimo provecho muchas gracias chau